Grabando, promo de la madre, Andrés López. Tres, dos... Hay mucha gente que se mete en proyectos distintos. Hay unos que quieren ser buenos deportistas, otros buenos actores, otros simplemente quieren ser buenas personas. Yo quiero saludar muy especialmente a mi mamá y a su mamá, porque hizo de usted su mejor proyecto. Mi mamá me hizo un buen ciudadano. Gracias mamá por tantas madrugadas, por tantas trasnochadas y por hacer de mí tu mejor proyecto. Un beso mamá. Hola hijo, qué sorpresa escucharte. Le doy muchísimas gracias a Dios por haberme permitido ser madre y tener un hijo tan, tan, tan extraordinario como tú. Gracias a Dios de verdad por tenerte. Gracias a Dios por compartir contigo siempre y a cada instante, por dura que sea la faena, siempre, siempre estaré unidos. Cuando él tenía como unos seis años y me dio una tarjeta preciosa, que esta es la hora que yo todavía la guardo, porque me entrega un mensaje muy lindo, muy especial. Así que entonces, mira la tarjeta, mírala. Mira lo que dice la tarjeta. Gracias a ti, a tu amor, a tu paciencia, a tus ejemplos, a tus sacrificios y dedicación, has sacado esta familia adelante. Es el momento de expresarle a tu mamá todo lo que sientes por ella. Gracias mamá. ¿Y tú qué quieres decirle?